¿De qué se trata este Club de Emprendedores? Bueno, venimos hace tiempo hablando de emprendimiento e innovación, ¿verdad Marcelo? Sí, claro. Bueno, como tú sabes, soy también docente de esta materia y bueno, el objetivo es, lo que hemos trabajado hace mucho tiempo, sensibilizar sobre qué es el emprendimiento, fortalecer esas capacidades emprendedoras, de manera de que tener una idea y convertirla de un negocio sea algo posible y que los fracasos sean lo más cortos, lo más breves y los más pequeños posibles que sean, que se traduzcan enseguida en experiencia. Entonces acá tenemos ahora un caso muy lindo porque tenemos dos generaciones de alumnos que ya cursaron esa materia y que el año pasado, a raíz de un evento, ellos van a contar, tienen esta iniciativa de generar un Club de Emprendedores dentro de la universidad y nosotros le estamos dando todo nuestro apoyo, facilitándolos en todo lo que sean porque justamente esa iniciativa es lo que más valoramos y bueno, quiero que ellos te cuenten un poquitito cómo ha sido este recorrido. Camila, estudiante de segundo año, Nacho, estudiante de cuarto año de facultad. Bueno, ¿cómo se les ocurre la creación de este Club de Emprendedores? Bueno, surge a través de un evento que se organizó el año pasado, Andrea, organizó con la Universidad Católica y Nuevatón, que bueno, pretendía idear el supermercado del futuro y bueno, ahí en ese tipo de eventos surge como una sinergia bastante fuerte, te encuentras con personas con tus mismos intereses y bueno, decidimos ponernos a trabajar, queríamos un espacio así en Maldonado y creemos que podíamos apoyar y motivar a demás personas y por eso el club nuestro también es abierto, digamos, si bien somos estudiantes de la Universidad Católica pretendemos que sea abierto para estudiantes de otras universidades o gente que ni siquiera forme parte de una universidad. Claro, en realidad a partir de esa iniciativa que tuvimos, bueno, de decir, creemos lazos, tratar como de fomentar y que se amplíe esa comunidad de emprendedores a lo largo del este del país, es que, bueno, nos pusimos en contacto con la dirección con el Centro Ítaca de Emprendimientos e Innovación de la Universidad y bueno, el apoyo fue increíble por suerte y ya vamos aproximadamente un año, ¿no? Y bueno, como te decía, la idea es crear instancias donde se unan personas de la universidad y del exterior de la universidad y bueno, hablar entre todos los emprendedores, bueno, decir, yo tengo una idea, ok, yo te puedo proporcionar esto y así es como tratar de hacer crear y hacer crecer esa comunidad cada vez más. ¿Qué hay de la detección de talentos? Que de repente a raíz de esta idea surge gente que tiene unas ideas bárbaras y además, bueno, como siempre hablamos con Andrea, el tema de la innovación, de la creatividad, de todas esas cuestiones que genera el emprendedurismo que, bueno, está tan en efervescencia en la actualidad, ¿no? Claro, en realidad yo creo que uno como que no se da cuenta la cantidad de talentos como escondidos que hay y hay mucha gente que le cuesta ver el concepto de un club de emprendedores pero una vez que, bueno, hicimos un par de eventos ya, uno con Matías Lérez, que él, bueno, es emprendedor, es licenciado en sistemas y bueno, nos contó todas las ideas que ha llevado a cabo y es decir, bueno, él, que ya tiene la experiencia y capaz que nos ponemos a conversar y dicen, bueno, yo te puedo ayudar en esto, a mí me interesa tal tema, ok, entonces como que en realidad esa fusión de talentos se ve muchísimo más como beneficiada a través de estos eventos que nosotros realizamos. Claro. Y bueno, ¿qué ha surgido de este club? ¿Qué han podido armar como para echar a andar? Y ya tenemos hoy, es una, de paso dejo la invitación por si quieren asistir, hoy a las 18 horas, 18.30 horas tenemos la tercera instancia con una chica que está desarrollando su idea de negocio en la Universidad Católica y bueno, ya es la tercera y más o menos ahí aumentando el número de gente participante, que eso nos da la pauta también de que es posible crecer y de aumentar la gente y de comprometerse, digamos, porque también es una nueva oportunidad que se da dentro de Maldonado y no dependemos tanto de los eventos que surjan fuera del departamento que a veces es complicado por la rutina de uno ya que tiene estudios, trabajos y sabemos que es complicado. Pero está bueno, como decía Camila, no puede ser que en Maldonado con la ciudad importante que es, que no tenga la creación que sea un departamento que tenga la iniciativa de crear esto. De hecho, lo que es más interesante, al menos yo, desde mi mirada es que si bien hay varias instituciones que apoyan al emprendimiento o sea, que vienen con la idea, lo lindo del club es que desarrolla una cultura o sea, que en realidad las personas que se acercan ahí o los estudiantes que se acercan ahí, no es que tengan ya una idea que hacer o sea, tienen esa inquietud y quieren aprender las herramientas que hay y cómo el networking y el contacto, las relaciones a veces pueden generar esas sinergias o esas nuevas propuestas o iniciativas y ese es el espíritu más importante. Lo curioso también es que a nivel nacional, si bien ha habido en otros departamentos alguna intención de generar club de emprendedores, no hay club de emprendedores en Uruguay. En otros países como en Chile o en Argentina, el club de emprendedores es una asociación fuertísima, o sea, que tienen una voz muy importante dentro del ecosistema emprendedor y lo es justamente, porque permitir que no solamente las instituciones que están ayudando tengan voz, sino también una representación de los emprendedores y qué necesitan y cómo están viviendo este país para poder tener espacio para emprender es importante. De hecho, esta semana se aprobó en Senado la Ley de Emprendimientos. Eso se va ahora a reglamentar, van a surgir bien ideas, pero tenemos dos novedades muy interesantes ahí, una es el financiamiento colectivo y otra es las empresas, que son las asociaciones por acciones simplificadas. Eso es, sobre todo para el emprendedor, pero en general para la empresa, un capítulo nuevo. Entonces, desde la iniciativa de ellos, desde pares, como decimos, no simplemente desde instituciones, que promuevan este espíritu, esta cultura y que manifiesten las dificultades o las cosas que quieren, que necesitan tener a su alcance para poder emprender, es una... yo estoy emocionada. Disculpad, que también está bueno decir que tiene resultados. Por ejemplo, la otra vuelta, hace un mes nos juntamos con los chicos de PathMe, que, bueno, están desarrollando una idea allá en Montevideo, y es como el networking que se puede generar. Ella me escuchó hablar un poco y me dijo, bueno, Cami, ya me doy cuenta, tenés este perfil, te voy a poner en contacto con él o una chica de Montevideo. Entonces, como que es eso, realmente tiene resultados y hay personas que dicen, bueno, club de emprendedores, ¿qué es? En realidad, como que es mucho más simple de lo que uno puede pensar, es como, bueno, ir, vamos a conversar, vamos a ver qué puede surgir de esto, y te podés terminar asociando, desarrollando una idea que capaz que nunca estaba en tu cabeza, como que ver eso como una oportunidad para seguirse desarrollando interpersonalmente. Qué bueno, es importante lo que sea, Nacho, que no necesariamente tiene que ser de la católica, puede ser de otra universidad o inclusive ni siquiera ser estudiante universitario, o sea que el abanico es bien amplio, una invitación reinteresante. Como dice Camila, de repente vos, bueno, sos emprendedor, sos creativo, tenés ideas, tenés ganas, y bueno, y ellos te hacen una especie de mapeo y detectan, bueno, vos sos para esto, y ahí te colocan en el funcionamiento de la máquina, en el lugar indicado, y bueno, estoy seguro de que deben detectar una cantidad de talentos para todo, gente que tiene un potencial bárbaro para dar, y capaz que a partir de esta ley se empiezan a generar más clubes de emprendimientos, ¿no? Sí, a ver, más que a raíz de la ley, la ley un poco es el marco jurídico que va a simplificar muchas cosas, porque lo que sí estamos todos de acuerdo es que abrir una empresa no es fácil, juntar fondos no es fácil, son dos de las cosas que van a estar contempladas por la ley. En general, la madurez que está alcanzando ese ecosistema emprendedor en el Uruguay es importante, se han hecho grandes pasos en los últimos años, y eso está bueno seguir contagiando y seguir comentando este tipo de acciones. ¿Cómo se abre en paso en un país donde siempre es todo, sí, no, pero, no, pero esto no podemos porque mientras no, tal cosa? Siempre tenemos el camino lleno de palos, de piedras, de peros, de condiciones, y para los emprendedores, para los que generan equipos creativos y todo eso, como que tiene que estar todo el tiempo despejando el camino. Sí, en ese sentido creo que es una de las cuestiones con las que muchas personas lidian a diario, en el, también hay como un estigma social del fracaso y qué pasa si me va mal y qué dirán. Y bueno, en realidad este espacio que nosotros generamos pretende ser colaborativo, pretende ser de ayuda. Entonces, en ese sentido alentamos, preguntamos, y siempre con la intención de aportar al otro y no tratar de, digamos, derrumbarle la idea, sino todo lo contrario, tratar de enriquecerlo, darle vuelta a la idea para que, bueno, porque muchas veces trabajando en tu proyecto como que te quedás ciego con una sola idea y en realidad, bueno, quizás tener otro camino que es posible de un desarrollo más productivo. Y no quedarte ante la primera dificultad o de la primera adversidad, ¿no? Que la vida está llena de cosas que nos complican, pero tenemos que ser consecuentes, tenaces. Mucho de cara a lo que es la innovación en educación, ¿no? No es solamente aprender una carrera y prepararse para desempeñar una determinada profesión en el futuro, sino desarrollar esas actitudes, en este caso, bueno, la actitud emprendedora, que no solamente es abrir un negocio, es abrir un club de emprendimientos, mañana tener una iniciativa de un factor social, que es un tema que a Camille interesa mucho, y, bueno, tener las armas para poder reunir a quien necesito o buscar los recursos que necesito y yo creo que esas son las armas más importantes para la vida, para enfrentar un futuro que en realidad no estamos muy seguros cómo va a ser. Es que no sabemos cómo va a ser. Pero seguro que con esta actitud que ellos tienen y que logran, aparte, transmitir a sus pares y a la comunidad en general, porque justamente la actitud esa es de apertura y de pluralidad, ¿no? Es decir, al que piensa distinto o no piensa como yo, y enfrentarse a trabajar en equipo con otras personas que, bueno, somos distintos y tenemos que hacer que las cosas funcionen. Entonces, todo eso es un trabajo de actitud muy grande y de lo cual podemos sentirnos orgullosos, porque a veces se critican a los jóvenes porque, bueno, que no quieren, tienen las ideas claras donde les das la oportunidad de usar esa voz y tal, la utilizan y, bueno, en eso está todo como muy en sintonía a lo que buscamos, ¿no? Algo que vos decías que es bien interesante, ¿no? Y es una buena pregunta para ser la gente joven. ¿Vos cuántos años tenés, Camila? 19. 19, ¿Nacho? 24. 24. Ustedes cuando piensan en el futuro, y no hablábamos dentro de 50 años, cuando piensan de aquí a 10 años, ¿qué mundo imaginan tomando en cuenta esas premisas de que las profesiones, los trabajos, muchos de los que hoy están trabajando en determinados lugares, dentro de 10 años esos trabajos no van a existir y van a venir trabajos que todavía no conocemos bien? ¿Cómo se proyectan ustedes siendo tan jóvenes en un mundo que se viene ya? Porque de repente los más veteranos andamos por otro camino, ponele. Pero ustedes jóvenes, ¿cómo lo ven eso? Claro, yo veo que en realidad hay como un gran desafío hacia nosotros como para reinventar todo eso que está ocurriendo hoy en día. Y a mí algo que a veces me frustra es como decir, bueno, todo esto que va a ocurrir es un hecho y está pasando, están los datos, los tenemos todos, pero me parece que hay que tomar una posición inteligente y positiva de accionar, de ser agentes de cambio en nuestro entorno. Y eso es justamente lo que nosotros intentamos hacer en el Club de Emprendedores. Decir, bueno, ok, ver los problemas como oportunidades para nosotros seguir creciendo y desarrollando. Yo creo que el mundo empresarial hoy en día es súper necesario que nosotros trabajemos a partir de empresas sociales, empresas B, bueno, algo que bastante que trabajamos en materias, bueno, decir, ir un poquito más allá de lo obvio y establecido. Y yo personalmente es lo que trato de proponerme de acá al futuro. En mi caso, o sea, comparto lo que dice Cami y también estar bajo la premisa de que quizás lo que nosotros pasamos años estudiando dentro de cinco años lo pueda hacer una máquina y tener la capacidad de adaptarse a los nuevos entornos y decir, ok, el pasado fue lo que es, fue lo que fue, perdón, y de aquí para adelante hay un campo de aprendizaje mucho mayor, tratar de verlo con optimismo y estar presente a adaptarse. Creo que eso es clave porque teniendo esa premisa y esa actitud ante la vida, considero que más allá de la formación profesional que puedas tener, te puede garantizar una buena herramienta. Está bueno eso, ¿no? Y cuando me refiero a los más veteranos, yo miré a Andrea, la quiero dejar a ella afuera porque ella no está todavía dentro del rango de los más veteranos. Ella todavía es una mujer muy joven. No, pero se va a alimentarnos cada día. Eso es un encanto. Claro, no quiero pecar de grosero, pero bueno, en realidad está bueno ver qué visión tienen los jóvenes con estas edades que además son quienes ya en muchos casos hoy, pero si no es hoy, es mañana, van a estar al frente de empresas o de emprendimientos, de inversión, de toma de decisiones, de gestión, de gobierno, de vaya a saber qué, y bueno, qué mirada tienen del mundo, ¿no? De un mundo totalmente desafiante, muy cruel, muy competitivo, donde el tema de los sentimientos y de la empatía desde el punto de vista humano corre poco. Es una cuestión de mucha competencia, muchas veces capaz que descarnada, ¿no? Por llegar a determinados objetivos y bueno, hay que estar muy preparado. Lo hemos hablado con infinidad de invitados aquí, que el tema de la preparación, la capacitación es clave, absolutamente clave para abrirse paso en un mundo que ya hace rato, que es muy competitivo y muy cruel. Y las empresas lo necesitan, porque las empresas vienen trabajando en un lugar cómodo, ¿no? Y de repente se encuentran en el desafío del cambio. Y es doloroso, porque quiere decir que tienen personas contratadas o tienen que hacer cambios que no siempre están prontos, ni mentalmente, porque no es fácil cambiar. Y necesitan gente joven que entienda muy bien, que tenga esa conciencia social, esa conciencia del medio ambiente, para liberar el cambio, para introducirlo. O sea, ya no es el egresado hoy en día, no se pretende que entre a la empresa tímido a aprender cómo se hacen las cosas adentro de esa organización, sino a, sí va a aprender cosas porque no tiene tanta experiencia, pero sí a proponer cambios. Esa es la actitud que buscamos en ellos para poder vivir esa transformación. Y la actitud es clave en todo esto, ¿no? Cómo nos plantamos frente a las cosas es fundamental, es la puerta de entrada. A lo bueno y a lo malo. A la hora de pensar en emprender, tener en mente y tratar de, bueno, muchas veces dejar de un lado tanto los pensamientos y ponerse a actuar. Yo creo que eso es clave, porque cuando uno se pone a actuar es cuando realmente ve, plasma la idea y ve las problemáticas que pueden surgir. Entonces, ok, pensar en una idea está buenísimo, pero cuanto más rápido puedas llevarla a cabo, por lo más mínimo que sea, eso te va a ayudar un montón. Claro, pues es otra cosa, los tiempos, ¿no? Exactamente. El vértigo de las cosas de hoy. Exacto. Claro. La verdad que ha sido un placer recibirlos aquí en el programa, charlar con ustedes, escucharlos, básicamente, por una cosa o por otra. Bueno, los conocemos a los tres desde hace un tiempo. Bueno, a Camila la estoy conociendo ahora, pero bueno, conozco mucho a su papá. Así que un placer. Andrea, siempre bienvenida. Muchas gracias, Marcelo. Nacho, bienvenido. Son de gracias por invitarnos. Y Camila también. Bueno, muchas gracias. Le reiteramos la invitación para hoy 18.30 horas en el campus de acá de Punta del Este. Tenemos la tercera instancia del Camino del Diamante, se llama esta oportunidad, que van a ser unas dinámicas bastante divertidas y que, bueno, los invitamos a acercarse porque realmente consideramos que les puede aportar muchísimo.